Bien, buenas tardes, buenos días a todos. Tenemos nuestra última sesión del mes de julio y también de paso les comento que la próxima sesión, que es el primero de agosto, y reflexionando sobre el tiempo y la hora en donde yo voy a estar en una ciudad que se llama York, en Inglaterra, probablemente hagamos otra vez la transmisión diferida como la hicimos en Chuy, grabamos antes y nomás ese día se pasa el vídeo. Bueno, porque no quiero arriesgarme a que por alguna razón no me pueda comunicar. Yo no creo que haya problema. Si veo que sí se puede, pues intervengo antes de la sesión y nos ponemos de acuerdo tú y yo para que sea en vivo. Pero en el caso contrario, tendrás tú como seguridad el vídeo de la sesión del primero de agosto. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a tener nuestra, casi casi estamos terminando en la siguiente sesión, la estancia número 5 y empezaremos en la siguiente, segunda semana de agosto, la estancia número 6 del primer tomo de la Doctrina Secreta. Empezamos por nuestra invocación, nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bien, nuestro cartel, por si alguien no tiene las claves, para que las pueda copiar. Son para todo el mes de julio, de agosto, bueno, de julio ya acabó, agosto y septiembre. Bien. Tenemos la próxima semana, el domingo, a Enrique nuevamente, al doctor Reich con la charla, El sentido de la vida, dos puntos, psicoanálisis de los cuentos de hadas y desarrollo del talento y karma. Creo que es un tema muy atractivo, que están todos invitados y les pedimos que difundan esta conferencia del domingo 31 de julio. Ahí están las claves, son las mismas que ya conocen de otros domingos. Es un tema muy interesante. Siempre los cuentos de hadas, cuentos en general, contienen muchos mensajes de sabiduría. Era una forma en la que en la antigüedad también se utilizaba para transmitirlos. Están todos invitados. El día de mañana, como siempre, a las once y media, salvo que Enrique tenga otra opinión, tenemos el estudio de las cartas de los Mahatmas. Once y media hora de México, y por supuesto serían seis y media hora de España. Haciendo muy interesante el enfoque que Enrique le está dando a este estudio. Porque se están viendo temas que normalmente en los estudios de las cartas no se investigan tanto. Y bien, estamos retomando el material que dejamos la sesión anterior. Están viendo la imagen de la visión de Ezequiel, que por cierto, en el material, en la guía que se envió, les saqué copia del primer capítulo del libro de Ezequiel, del Antiguo Testamento. La versión que tengo es la de estos traductores de la Biblia, porque ven que hay varias versiones de traducción, y no todas son de una calidad adecuada. Esta traducción es de Valera. Recuerden que ha habido muchas modificaciones a las traducciones, usando la misma... Hay un comentario que hace, y lo veremos más adelante, la señora Blavatsky, sobre la traducción del rey James, que es la traducción inglesa. Y dice que hay también muchísimas alteraciones. Dice que de los 40 o 50 traductores que había, solamente dos sabían arameo. Creo que dos o tres. Y que se enfermó uno o dos de ellos. Bueno, ya veremos ese comentario. Dice, el hombre fue aquí sustituido por el dragón. Compárese los espíritus ofitas. Los ángeles reconocidos por la Iglesia Católica Romana, que corresponden a estas caras, como ven ustedes, eran entre los ofitas el dragón, Rafael, el león, Miguel, el toro, Oboe, Uriel, y el águiga Gabriel. Los cuatro formaban la compañía de los cuatro evangelistas y prologan, por supuesto, la literatura cristiana. Entonces, el uso que se ha hecho en general de la simbología primitiva de los pueblos, entre comillas, que practicaban tradiciones, entre comillas, paganas. La palabra pagana está utilizada mucho como una forma de hacer que, de significar que no tienen valor o peso la literatura o las obras o las tradiciones antiguas, cuando su significado es mucho, muy diferente. Pero lo que importa acá es que lo que es, lo que hicieron los antiguos teólogos cristianos, los concilios, es de hacer que disminuyera el valor de la literatura de otros pueblos, de los filósofos y de las tradiciones místicas y mistéricas del mundo a la luz del cristianismo para hacerlos ver como menores en su importancia. existen tres grupos principales de constructores, recuerden, estamos hablando de los constructores o las jerarquías angélicas que formaron nuestro universo y nuestro sistema solar, porque recuerden que todo se va a reducir, como dice Blavatsky, entrar a nivel del universo es muy complejo, entonces nos vamos a centrar aplicando las estancias al sistema solar, que es una una copia de la de la visión a nivel universal, acuérdense que como es arriba es abajo. Entonces vuelvo a repetir, existen tres grupos principales de constructores y otros tantos de los espíritus planetarios y los lipica. Entonces aquí está dividiendo y sigue, estando cada grupo dividido a su vez en siete subgrupos. Eso ya lo habíamos estado comentando. Ustedes se acuerdan cuando tuvimos el diagrama, vamos a verla en la creación secundaria, en la fenomenal, que están viendo ahorita del lado derecho. Ustedes ven acá los primeros grupos, los siete primordiales que emanan de Mahat, la mente. cada uno de los primordiales genera uno de los lipica. Si son siete primordiales, se formaron siete lipicas. Y cada lipica a su vez emanó a los siete manasaputras o anishvatas. o sea, hasta el nivel tres, hasta el subplano número tres, ustedes podrán entender que está cubierto por los niveles de arrupa, podríamos decirlo así, los que no tienen cuerpo, no tienen forma material, tienen materia, pero es tan sutil que no es perseguida. A partir de ahí, las jerarquías ya son rupa, o sea, que tienen vehículos, así podríamos llamarlo. Por supuesto, lo que vemos acá en la creación secundaria o fenomenal, pues, viene a ser una especie de copy, más bien, la creación primaria o no fenomenal, sino la noumenal, se copia en la creación material o fenomenal, o sea, se puede decir que esta está ya reducida de una forma en que lo divino que aquí activó originalmente, aquí ya está inmerso, como habíamos visto, en la materia, en la Virgen Madre Inmaculada, que contiene ya la esencia de Parabrahman, la Seidad, o sea, la materia primordial o la Prakriti en la creación secundaria, ya está activada, ya tiene el elemento espiritual combinado con el material. En términos generales, sabemos que los dos son uno y que la diferencia entre el padre y la madre es simplemente cuestión vibratoria, por decirlo de alguna manera. Regresando toda la imagen que teníamos. Entonces, vuelvo a repetir, existen tres grupos principales de constructores, aquí le llaman a todos constructores y otros tantos de los espíritus planetarios y los lipica. Hagan a un lado a los espíritus planetarios y a los lipica y después hay tres grupos principales de constructores, no son los únicos, pero son los más importantes, estando cada vez cada uno subdividido a su vez en siete subgrupos como ya lo vimos en el diagrama. Imposible aún es en una obra tan extensa como esta al entrar en un examen detallado, siquiera de los tres grupos principales, pues esto exigiría otro volumen más. Una de las cosas que a veces encontramos en la ruina secreta y fíjense ahorita viendo algunos comentarios de Blavatsky del 89 libro ese azul es que a veces ella nomás señala el conocimiento, o sea, lo menciona pero no lo desgrana como dice acá, es demasiado información para estas obras, no tendríamos espacio y probablemente la intención está en que nosotros los estudiantes investiguemos como hemos estado buscando y él ha estado mandando información sobre los constructores, los Lipica, los espíritus planetarios y lo vamos a ir haciendo, es muy probable que tengamos un monográfico se acuerda, aunque ya tengo algo de información al final de esta sesión, tengamos un monográfico especial sobre las ideas que surgieron en la sesión anterior, entonces quédense con esta idea, hay tres grupos principales de constructores, están, estos son tres grupos pero hace excepción entre espíritus planetarios y los Lipica, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Los constructores son los representantes de las primeras entidades nacidas de la mente y quienes nacieron de la mente a ver acuérdense de los primordiales nacidos de Mahat la mente y por lo tanto de los primitivos Rishish prajapatis también lo son de los siete grandes dioses de Egipto de los cuales Osiris es el jefe de los siete Amshashpens de los zoroastrianos de la religión zoroastriana con Hormuz a su cabeza de los siete espíritus de la faz de los siete sefirots separados de la primera triada se acuerdan que está nuestra triada de los sefirots Kepel Hoshma y Vina que hacen el triángulo y de ahí emanan los siete sefirots inferiores este punto es válido que ya lo hemos visto en otros momentos vuelvo a repetir el pasaje los constructores son los representantes de las primeras entidades nacidas de la mente las primeras entidades nacidas de la mente como lo hemos visto son los siete primordiales los siete trelípicas los manasaputras pero ellos ya están haciendo especialmente se les agrupa aparte a los espíritus planetarios y a los lípica se les agrupa aparte que quiere decir que los siete al estar hablando de los constructores está hablando de las jerarquías inferiores a estas y pone de ejemplo lo que se llaman en la india los primitivos prajapatis de donde vienen de los dioses de egipto de los de los oroastrianos y también de los de las de la cábala hay también siete jerarquías yo aquí pongo el ejemplo o sea todos estos elementos son los caldeos aunque no son aquí todos los siete aquí también hay varios en la tradición hindú en el existencia que aparece noche un poco más uno más pero no no hay ningún porque alguno de ellos no pertenece lo que quería ponerlos así en forma simbólica es para que vean que todos estos pueblos que han tenido a esas siete jerarquías que han trabajado como constructores aunque parecieran diferentes forman parte son en esencia las mismas formas de las que estamos hablando en la enseñanza oculta ellos dice construyen vuelve a los constructores o más bien reconstruyen cada sistema después de la noche este interesante frase es muy interesante que a cada sistema como el nuestro ustedes saben que ahorita estamos en el manbántara de nuestro sistema solar el manbántara es el surgimiento y el mantenimiento estamos en la actividad hay un equilibrio entre el sol y los planetas y el conjunto de este sistema guarda por supuesto una relación con todos los conjuntos de sistemas de la galaxia en la que estamos la vía láctea ellos porque los constructores del universo se reproducen de alguna manera en las en la galaxia en el sistema en la galaxia primero y después en nuestro sistema solar como es arriba y abajo ya y esto es interesante como tenemos tres logos a nivel universal también hay tres logos a nivel galáctico y hay tres logos a nivel sistema solar no es que haya tres separados es el mismo de alguna manera representando a esas tres fuerzas en nuestro sistema solar dice ellos construyen o más bien reconstruyen cada sistema después de la noche ustedes saben como dice Blavatsky en alguno de los pasajes que tarde o temprano nuestro sistema solar colapsará como la vida de un individuo termina con la edad como el planeta tierra también tarde o temprano pasará a ser un planeta entre comillas que permita que la vida pase a otra esfera a otro globo como la luna permitió que pasara la tierra entonces la vida y la muerte o el cambio constante es la pauta de este universo nuestro sistema tarde o temprano le ocurrirá algo parecido para poder volver a renacer a ser reconstruido otra vez como dice aquí pero a un nivel superior así dice la doctrina oculta el segundo grupo de los constructores que ejerce de arquitectos de nuestra cadena planetaria exclusivamente y el tercero es el progenitor de nuestra humanidad el prototipo macrocósmico del microcosmos miren aquí hay algo muy interesante o sea el primer grupo reconstruyen el sistema después de que en el pralaya del sistema solar que todo vuelve a ser absorbido en la fuente donde emanó y para entrar en detalles ellos vuelven y cuando llega otra vez el ciclo del manbántara del sistema en otro nivel superior entra el primer grupo de constructores para reconstruir el sistema después hay un segundo grupo que es el que va a actuar como arquitecto de nuestra cadena planetaria es el tema de la cadena recuerden que la cadena planetaria sobre todo la cadena de la tierra aquí yo tengo que volver a recordarles a ustedes el tema de los siete globos aunque hay más hay un diagrama que les mandé lo tengo que volver a retomar si diagrama lo estoy anotando de la cadena planetaria de la tierra porque la tierra es el globo denso el globo de entonces el segundo grupo reconstruye construye como arquitecto diseña nuestra cadena planetaria exclusivamente y eso se refiere no solamente al globo de que es la tierra sólida entre comillas sino que a los tres globos anteriores y a los tres posteriores y a otros más que por el momento lo dejamos aparte si entonces nuestra cadena nuestra cadena vamos a como primer paso a considerarla que tiene siete globos tres anteriores a la tierra que es la que está en el plano material y tres superiores que están en otros planos más etéricos estos arquitectos por segundo grupo de constructores se dedican a reconstruir a diseñar porque son son exclusivamente arquitectos de la cadena y el tercer grupo como dice acá es el progenitor de nuestra humanidad ¿qué quiere decir un progenitor? el que de alguna manera en vano contribuyó a la construcción a la formación de la humanidad el prototipo macro es muy interesante el prototipo macro cósmico del micro cosmos ¿quién es el micro cosmos? nosotros y el macro pues son los el tercer grupo de constructores son los el modelo vamos a decirlo así el prototipo el modelo donde nosotros de alguna manera fuimos vamos a decir copiados por ejemplo vamos a pensar en los pitris lunares como constructores porque ellos nos dan el linga sharira el doble etérico y el doble etérico representa la formación del cuerpo físico recuerden que somos una copia del doble etérico el cuerpo físico se amoldó si al doble etérico y exactamente como es el doble etérico es el cuerpo físico bueno en términos generales ¿qué quiere decir? que este tercer grupo de constructores dentro de ellos están los pitris lunares ¿sí? porque ellos cedieron esa parte de su naturaleza para que nosotros tuviéramos una base donde la materia o la energía que vive la más denso se acomodara y se formara lo que sería el templo el vehículo de las estructuras espirituales que nos habitan creo que este este párrafo es muy interesante porque nos describe la función de los tres grupos de constructores sobre todo a nivel sistema solar los espíritus planetarios son los espíritus que animan a los astros en general y a los planetas especialmente ¿qué quiere decir? recuerden que hay siete jerarquías que gobiernan los siete planetas sagrados no quisiera que los demás no pero desde la antigüedad se consideraban ¿no? recuerden Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno y dos planetas que faltan uno que está junto a la luna que no se puede observar no es visible y otro que está más cerca que Mercurio del sol ¿sí? son esos siete planetas sagrados entonces los espíritus planetarios recuerden que al principio dividió entre espíritus planetario lípicas y los tres constructores ya describimos los tres constructores términos generales ahorita se centra la explicación en los espíritus planetarios son las cabezas de lo que simbólicamente representa cada planeta sagrado dice rigen los destinos de los hombres por la influencia que ellos tienen en la carta astral en las casas de la en las doce casas que han nacido en su totalidad bajo una u otra de sus constelaciones el segundo y tercer grupo de los espíritus planetarios que desempeñan las mismas funciones y todos rigen varios departamentos de la naturaleza dice aquí el segundo y tercer grupo que pertenecen a otros sistemas desempeñan las mismas funciones y todos rigen varios departamentos de la naturaleza aquí está un poco porque podríamos decir a otros sistemas aparte del sistema solar algunos otros que nos rodean dentro de la vía láctea la galaxia podría estar nos refiriendo a eso pero también me hace sentir y ustedes lo han de considerar dice y todos rigen varios departamentos de la naturaleza si hablamos de la naturaleza terrestre yo creo que aparte de la influencia que puede haber y si lo hay está viniendo a la cabeza pues las constelaciones de Orión las Pleiades y todos esos todos esos sistemas pues tienen influencia sobre nosotros y sobre la naturaleza recuerden que los egipcios estaban muy estaban muy clavados con Sirio con la estrella Sirio de una constelación no estoy muy seguro si era del Can no me acuerdo bien o con Orión o con las Pleiades entonces esos sistemas que están alrededor de las 12 casas influyen de todos modos también de alguna manera sobre la naturaleza y al hablar de la naturaleza no solamente sobre nosotros sino sobre el planeta o los planetas de la cadena si podemos dejarlo así y aquí hay el párrafo que les decía yo sobre la Biblia dice los judíos a excepción de los cabalistas no poseyendo nombres para designar el oriente el occidente el sur y el norte expresaban la idea con palabras que significaban adelante detrás derecha e izquierda y con mucha frecuencia confundían exotéricamente los términos haciendo aún más confuso los velos de la Biblia y su interpretación más difícil posiblemente esto estaba para que el público en general no supiera las claves de la de la cabala en lugar de llamar por sus nombres le ponían adelante detrás derecha e izquierda cuando es oriente occidente norte y sur las cuatro recuerden que hay cuatro marajás cuatro jerarquías que gobiernan los cuatro puntos cardinales y viene abajo el párrafo que dice y ahí es el comentario que hace una crítica a Blavatsky dice añádese a este hecho el que de los cuarenta y siete traductores de la Biblia en Inglaterra en tiempos del rey Jaime que es la más conocida la versión del rey Jaime únicamente tres comprendían el hebreo y de estos murieron dos antes de concluir la traducción de los salinos y se comprenderá fácilmente la confianza que puede inspirar la versión inglesa de la Biblia en esta obra le sigue en general la versión católico-romana de Doguay o sea que es menos segura ese ha sido el problema de las varias versiones como les dije yo usé la versión de Valera son dos traductores me acuerdo nada más de uno de ellos para mandarles los del libro de Ezequiel pero yo habiendo revisado algunas otras versiones sobre todo las versiones de traductores modernos pues ellos pasan soberanamente sobre significados que no no les gustan cuando de alguna manera se habla de ciertos aspectos que están más relacionados con los antiguos pueblos pues ponen palabras para borrar quitarse de encima acuérdense cuando está el maestro Jesús en la cruz y dice el término que utiliza es perdónalos porque no saben lo que hacen es un término general pero más bien gracias por glorificarme es la traducción del hebreo ¿por qué? porque el enfoque de ese ritual de ese proceso mítico como lo hemos visto en otras conferencias es una gran iniciación si queremos verla de ahí que hay una serie de claves no tan simples de entender en este caso pues yo siempre les diré que tengamos en cuenta como decía me decía Enrico una vez traductores es traidores o sea los traductores si no saben bien a fondo el material del que están trabajando eso nos ha pasado a nosotros con la revista cuando se ha tratado de traducir con algún traductor que no conoce pues traduce de alguna manera palabras que para nosotros tienen significado determinado los ponen como lo maneja como lo maneja el vulgo entonces no es entendible porque no conocen las claves de la enseñanza oculta en el sentido de los términos que se usan mucho en teosofía ¿a qué nos lleva esto? pues que cuando tengamos en nuestras manos alguna obra de esta significación como es la Biblia seamos discretos y parcos al tratar de validar lo que dice 100% sin antes no compararla con otras versiones yo les sugiero que la comparen con otras versiones hay algunas mucho mejor que otras todas han de tener lo suyo a través de tantos siglos que se alteraron el catecismo cristiano fue alterado para quitar de encima todo lo que la relacionaba con los pueblos paganos pues se cometieron a veces verdaderos debacles en las traducciones cambiando sobre todo los obsesivos padres de la iglesia había algunos muy fanáticos que no querían a ningún precio que hubiera una relación entonces esta aclaración me parece importante porque lo hace Blavatsky al final de esta parte ahorita vamos a abrir para algún comentario permítanme ahora vienen los Lipica ya hablamos de los tres constructores ya hablamos de los espíritus planetarios que tienen varias funciones y ahora vienen los Lipica que se describen en el comentario número 6 de la estancia cuarta son los espíritus del universo mientras que los constructores son únicamente nuestras propias deidades planetarias del sistema solar los primeros pertenecen a la parte más oculta de la cosmogénesis acerca de la cual no se puede hablar aquí ya ven esto es muy frecuente porque Blavatsky tiene pues señalado que hay temas a los que no puede purgar no puede entrar en parte porque el conocimiento debe ser si algo distingue el estudiante debe ser por intuición por un trabajo y un estudio personal como ayer decía Jorge releer y estudiar y meditar reflexión lo decía también Rada Burnier tomen un párrafo creo que anivezan también y estén tratando de encontrar su significado hasta que emane esa y eso que emana es más probable que emane de nosotros por nuestro esfuerzo de conocer entonces cuando hablemos de los Lipica pues va a ser complejo y de remate que son siete nomás la 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 cosmogénesis habla de cuatro parece que oculta dos tres entonces de esos tampoco tendremos tanto acceso aunque varias veces se mencionarán a los Lipica acerca del grado más elevado una sola cosa es lo que se enseña los Lipica si hayan relacionados con el karma por supuesto siendo sus registradores directos entonces los Lipica para poder identificarlos a los cuatro que son los que más o menos se conocen en la enseñanza están relacionados con como registradores directos el símbolo universal en la antigüedad del conocimiento sagrado y secreto era un árbol lo cual significa también una escritura o un registro ustedes creen que no tenemos a nuestros simbólicamente Lipicas personales como es arriba como es en el macro cosmos es en el micro cosmos nunca se han puesto a reflexionar que sería casi imposible que hubieran un grupo de registradores para toda una humanidad o sea la solución es mi opinión es que está dentro de nosotros como tantas veces se ha repetido y viene en algún pasaje que Blavastia habla dentro de nosotros está el juez el fiscal el defensor y el jurado o sea todo lo que pensamos decimos y hacemos queda registrado no solamente queda registrado por los vamos a llamarle por el alma como dicen en el Kata Upanishad ahí está registrado todo sino porque la luz astral donde todo se graba no se interpenetra a todos recuerden que a nuestro nivel la luz astral así se le denomina pero en los niveles superiores espirituales es el Akasha a este nivel está ya muy digámoslo así está contaminada por la la progenia humana y por muchas cosas y lo que insistiré si bien podemos tener investigar sobre los Lipica un poco más lo importante que nos quedemos con la idea que son los registradores directos hay estos Lipica para el universo hay una forma de registradores digámoslo así de jerarquía de registradores para la galaxia nuestra nuestra Vía Láctea hay también una forma para los registradores de nuestro sistema solar y por lo tanto hay también una forma de registradores dentro de cada uno de nosotros no podemos escapar a esto por eso la ley kármica nos hace ver nuestra vida antes de irnos acuérdense que nos pasan la película de nuestra vida es como si la materia astral fuera traspasada para que viéramos las escenas al final de nuestra vida que se fuera acumulando dentro de nuestro campo magnético nuestra aura o nuestro huevo áurico puede ser que en algún lugar esté todo eso registrado y nosotros vamos observando las escenas que son realmente escogidas por nuestra naturaleza espiritual como muy importantes durante nuestra experiencia en este plano porque ahí estaban las claves de nuestras lecciones que teníamos que aprender en esta ocasión puede ser que las escenas estén resueltas o sea las lecciones se hayan aprendido y habrá que ir a otras lecciones aún o puede ser que no las hayamos enfrentado por la razón que quieran y tendrán que volverse a repetir en la siguiente experiencia esto es válido sino para qué nos recordarían antes de morir toda la vida que hemos llevado o sea por lógica qué objeto tiene recordar la vida que estoy dejando bien vamos a levantó la mano Emilce y vamos a aprovechar Emilce o Chuy a abrirlo para ver que podamos abiertos gracias Emilce a mí me parece que esto de los Lipica me parece muy claro lo que usted dijo porque son los que vamos generando de acuerdo a nuestro grado de evolución de nuestra de evolución de conciencia de cada uno y yo le pregunto ahí es cuando nosotros decidimos a qué venimos y para qué vamos a vivir si para servir y para amar o para vivir nada más sí de alguna manera sí no eso está bien le parece la asociación sí de alguna manera al tener ellos al tener ese aspecto en nosotros el programa aunque realmente es una relación en el término alma o lo que llamamos budi es muy amplio yo creo que ahí hay mucha riqueza de conocimiento que no sabemos todo hay aspectos como el cuerpo causal que guarda todas las vidas que hemos tenido hay ahí algo por decir los aspectos del Ipica representados por el alma que tiene el programa de nuestra vida para esta encarnación nosotros la sabíamos no las personalidades sino el alma antes durante el juicio después de la muerte la vida anterior un juicio que no es un juicio como el que conocemos en el mundo es un juicio como para que tengamos comprensión y podamos validar las experiencias que hemos tenido por muy difíciles que hayan sido es como si dijera mira Emilce a pesar de todas las dificultades que has pasado y que en un momento dado sufriste mucho esto respondía a una lesión que necesitabas pasar no había manera de evitarlo y porque tocaba en esta no era parte del llamamos karma maduro y esto fue muy bien porque lograste superarlo porque fuiste fuerte para poder mantenerte ante la situación que tenías en otros casos nuevas lecciones que no se hayan resuelto a lo mejor el 100% sino una parte pues siguen siendo elementos para una siguiente oportunidad pero lo importante es ir barriendo lo que ya debe barrerse las experiencias que ya debemos tener gracias a ti Emilce creo que está Salomón simplemente por por este si soy yo soy yo este gracias Isaac si me escuchan si te escucho por favor si oye Isaac es de donde se menciona que los reconstructores después de la noche o sea después del del se va a reconstruir todo nuevamente a un nivel superior si entonces mi pregunta es entonces todo lo que se ocasionó en el Mambantara anterior no repercute en el nuevo en el nuevo orden de ese sistema solar por supuesto que sí es muy probable que imagínate al sistema solar como un ser eso suena mejor es como si fuera uno de nosotros si tuvo una vida no más que ahí son millones de años se desarrollaron cierta actividad humana o de formas de imagínate que el sol es nuestra conciencia o nuestro corazón y todo el sistema es nuestro cuerpo y tuvimos ciertas experiencias adecuadas a esa condición por supuesto algunas se dieron muy bien otras más o menos otras regular y otras no también cuando viene la disolución del sistema solar para entrar a ese estado de descanso todas las formas que lo compone y pasa la vida de aquí estamos hablando de un maja para la un pralaya de sistema eso hablaría de que afectaría de alguna manera asumo porque yo no me declaro no tengo muy claro eso a la cadena supongo o sea si la parte material de la cadena de la cadena de nuestro sistema solar desaparece incluyendo al sol porque entra en caos por ejemplo crece y se convierte en una gigante roja y absorbe a los planetas y se destruye todo asumo hay dos vías que los demás globos que están en otras dimensiones que pertenecen a la cadena subsistan porque pase la vida a esos sistemas o que también sean afectados toda la cadena no solamente la terrestre sino la de Júpiter o sea todas las cadenas de los planetas representados como los siete planetas sagrados eso es una opinión que no he encontrado todavía en el estudio que me lo me lo soporte asumo que algo tiene que pasar de nuestro sistema solar al siguiente sistema que se abra como la herencia kármica este sistema para el siguiente eso sí ahora los detalles pues son los que habría que tener en cuenta no no te digo no he leído hasta ahorita algo que lo soporte que diga que las cadenas que al destruirse el sistema solar se destruyen las cadenas también del sistema porque hay planetas en otros universos en esos universos paralelos eso habría que investigarlo me declaro ahí interesado en el tema pero no lo sé habría que ver cómo una pregunta que voy a tener en cuenta cuando alguien que yo conozca que sepa pueda también preguntarla oye Isaac otra curiosidad otra curiosidad este como Mercurio este Venus Marte hasta lo que sabemos bueno como son esos son los planetas rocosos como sabemos este pues no hay vida ahí en ninguno de ellos más que en la tierra eso quiere decir que esos otros esos otros tres Mercurio Venus Marte este esos otros ya están en una en una etapa diferente porque están como la luna realmente están muertos por decir así ¿no? entonces los seres que habitaron en esos en esos este en esos cadenas planetarias ya no están en ese globo físico sino ya están en globos más avanzados o no sé anteriores no sé es lo que es la referencia que hay de Blavatsky ¿sí? cuando habla de Mercurio de Venus y de Marte creo que Mercurio está despertando va a despertar no sabemos cuándo se va a volver a activar porque la recuerda que son siete rondas las que van a dar vuelta alrededor de la cadena entonces han de estar en alguna de las rondas ya superiores Marte probablemente entró apenas o no tiene mucho o sea es difícil saberlo si entraron pero Blavatsky sí dice eso las 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 vidas que estaban en esos planetas han pasado a los globos superiores muy bien gracias Isaac muy amable a ti a ti Salomón a ver Luz Marina buenos días gracias a todos y gracias Isaac tengo como tres inquietudes dos corticas y una más larguita vamos a ver la primera cuando tú hablas de prototipo cuando se habla aquí de la doctrina secreta de prototipo podríamos similarlo a lo que se ha denominado arquetipo por por Jung o este término era anterior a Jung no por supuesto mucho anterior mira Jung sacó lo de arquetipo de Platón y es lo mismo prototipo arquetipo es otro nivel no es otro nivel el arquetipo puede representar en formas de energía mucho más profundas y prototipos imagínate tú que se hace en un taller de esos que hacen ropa ¿no? y ves que tienen sus sus prototipos o sea los moldes donde ponen y cortan la ropa con los prototipos ok el linga sharira doble etérico es un prototipo del cuerpo físico o sea nosotros la materia se acomodó al prototipo para formar el cuerpo físico y el prototipo nos da nuestros padres y nos es lo único que nos dan el cuerpo el prototipo o sea el linga sharira o cuerpo astral o doble etérico y el cuerpo físico es nuestra herencia de la familia de la que venimos y por supuesto también carga una herencia kármica el arquetipo entonces es más elevado si vamos a llamar el diseño previo el diseño previo el otro el otro tema es cuando hablas de los siete planetas sagrados los otros que están que no son considerados así estamos hablando de Urano Neptuno Plutón quiere decir que no son de esta cadena o están haciendo algún enlace con otro sistema solar o no pero si tienen influencia en la vida humana o o es menos directa no lo que dice Blavatsky es lo siguiente en la antigüedad no se mencionaban arriba de los siete porque por cuestiones de se crecía de silencio en los iniciados pero que si los conocía ¿sí? primera segunda el Neptuno Blavatsky tiene un comentario donde dice que el Neptuno no pertenece al sistema solar aunque por razones también de secrecía de misterio está dentro aparentemente está en nuestro sistema Neptuno pero que Plutón Urano Neptuno Júpiter y Saturno bueno Júpiter y Saturno sí estaban considerados entre los siete sagrados pero a partir de de Saturno Urano Neptuno y Plutón no se mencionan pero no significaba que no los conocieran sino que era un secreto de iniciación lo más probable eso lo comenta Blavatsky y hay otros autores que también lo consideran aunque yo recientemente leí el comentario de que decía que Neptuno aparentemente incluso lo vimos en una de las sesiones no era un planeta del sistema solar pero estaba probablemente por una función importante y pertenecía probablemente a un sistema mucho mayor que el sistema solar eso sí te puedo comentar wow qué interesante el otro tema que tenías hablando del karma si si el karma es una condición que el individuo debe atravesar cuando se forman estos grupos de fraternidad como la sociedad teosófica o cualquier otro de ese nivel entonces lo que se hace si ese grupo interactúa con lo digamos lo no deseado que uno puede decir como digamos del mal o el daño o los procesos dolorosos que la humanidad atraviesa cuando interactúa y logra armonizar quiere decir que no solamente está aportando a su desarrollo sino que también está liberando un poco de karma decir que no no violenta más esta energía hay una doble función allí sí en parte tienes razón pero es difícil escrutar a la ley a la ley divina a la ley del karma es tan tan vasta tan amplia lo que sí te puedo decir y probablemente por mi propia experiencia que personas que han se han hecho miembros de la sociedad y han estudiado y han hecho cambios en su vida se puede decir que han modificado su destino no sé si puedas verlo así ¿por qué? porque las acciones que que llevaron a cabo bajo sus estudios les demandaban una nobleza de carácter una una un desarrollo en otra línea que no fuera la lo mundanal etcétera y eso neutralizó probablemente elementos kármicos que traían o sea no todo se está modificando constantemente nuestra naturaleza nada es estático los kleshas los escandas que son los elementos las tendencias que traemos de otras vidas las estamos modificando si somos capaces suponte que tú tenías un escanda de de reaccionar violentamente ante alguna situación que no te gustaba entonces te la has trabajado durante esta vida y has tenido experiencias de mucho dolor por haberlo hecho y vas dando pasos para superarlo ese escanda se modifica y ya no será igual en la siguiente oportunidad ¿qué quiere decir? que el karma es modificable mientras no sea karma maduro lo demás se puede transformar ¿sí? se transforma porque tú te transformas si lo podemos llamar así gracias gracias Isaac a ver José por favor sí voy a hacer una pregunta pero también me sugieron después dos comentarios si me lo permite el primer comentario es que los hombres de ciencia normalmente piensan como vida cualquier forma que se parezca a las nuestras aquí sí pero todo está hecho de moléculas todo está hecho de átomos todo tiene vida o sea no existe ningún planeta sin vida las formas de esas vidas quizás no sean como las que nosotros conocemos aquí pero deben tener totalmente de acuerdo contigo todo está hecho de átomos de vida las rocas están hechas de átomos de vida ahí la vida lo único que la conciencia está no está manifestada pero ella está la vida está ahí en forma potencial y si las rocas que es lo que la gente ve como como sin vida o sin conciencia y sin nada la tienen imagínate todo lo demás que hay alrededor a partir de las rocas sí y eso deberíamos tenerlo con nosotros muy presente en nuestra relación con toda la naturaleza sobre todo con esos pequeños animales a los que a veces pisamos sin ningún sin ninguna importancia les damos porque los vemos como estorbos o como o problemas cuando en realidad forman parte de la conciencia universal están dentro de la vida una y si están ahí es que tienen son parte de ella del todo de todo lo otro era de que si los arquitectos que reconstruyen cuando se termina el pralaya y comienza el manbántara sí pero tienen que buscar que todo sea igual que como se había quedado en el momento en que empezó el pralaya en cierta forma ellos más que diseñadores lo que hacen es decir aquí va voy a hablar de un edificio aquí va una columna aquí va una ventana aquí una puerta pero hay un plan José hay un plan recuerda que cuando termina el vamos a decir nuestro sistema solar el sistema tenía un programa y se desarrolló y quedó plasmado sobre la luz astral cuando entra el pralaya se disuelve el sistema y cuando vuelve a surgir en los planos más sutiles más superiores los arquitectos observarán en el plan divino otra vez cómo deben ellos manejar lo que viene del sistema solar anterior al nuevo es como un ser humano somos reconstruidos en base a lo que heredamos del pasado más ciertas condiciones nuevas que nos rodean que serían nuestros padres entonces si nosotros no desligamos esas ideas de que como es abajo es arriba igualmente pues vamos a entender mucho de lo que puede puede pasarle a la galaxia o al sistema solar o al universo pero sí ellos observarán la mente universal donde están las formas del nuevo sistema solar en el nuevo plano sutil al que va a ser formado y ellos la van a concretar por ser arquitectos y vendrán después los constructores para terminar de hacerla el nuevo sistema solar esa es ya una opinión mía sí muy bien gracias José a ver Elsie por favor hola buenas hola buenas tardes a todos yo yo es una pregunta al final y al principio te digo esto para ubicar lo que estoy pensando no lo que me imagino si en otro si en este Mambantara o en un nuevo Mambantara los seres evolucionados ¿no? los seres que vienen a ayudarnos no que vienen a nosotros específicamente sino que los constructores la jerarquía los constructores dentro de ellos bajan con esa sabiduría conociendo lo que tiene que hacer recogiendo lo del anterior Mambantara y aplicándolo aquí en nuestro nuevo Mambantara suponte que es nuestro el Mambantara ¿no? de nosotros estos que estamos aquí digo yo esos seres superiores tienen que haber evolucionado en un en un sitio o en un Mambantara donde ya haya llegado a la evolución diferente a lo que tenemos nosotros en este momento ¿no? y por eso a lo mejor la paz que a veces menciona que vienen de otros Mambantaras incluso de otros universos dependiendo del grado el grado de desarrollo tendrá que pero tendrán que ser pero tendrán que ser universos otros Mambantaras más mucho más evolucionado que nuestro sistema solar donde nosotros vivimos no forzosamente mira hay seres creo que los encaja mucho en los Manasaputras los Manasaputras tienen esa liberación en universos pasados a pesar de que no sean tan desarrollados puede ser este o los que vengan esos universos en ellos lograron su desarrollo y como desconocemos son grandes misterios para mí ¿no? desconocemos mucho las pautas de esos universos y las condiciones pues de alguna manera son escogidos porque tienen ellos el fuego de la mente despierta la despertaron en un pasado muy lejano ¿sí? muy lejano y que pueden ellos aportarle a la humanidad como ellos la han de haber recibido lo que la humanidad necesitaba en a mediados de la tercera raza lemur por decirlo de alguna forma y puede ser que cuando ellos se manifestaron ¿no? no sé si se manifestaron o fuera de que fuera espiritual nada más la manifestación digamos de alguna manera que no fuera físico quiero decir pero existía esa energía eso que representaban todos esos seres tan elevados por decirlo de alguna manera puede ser que ahí la gente o los que estuvieran en la tercera raza o aún a nosotros inclusive en la cuarta los tomáramos como dioses o como seres celestiales una cosa así recuerda que no teníamos mentes claro bueno si no hay mentes ahora sí pero en ese momento que ellos llegan y muy probablemente descienden de otros planos superiores superiores dice la la enseñanza algunos nos activan la mente otros entran dentro de nosotros y otros son creados por priyashakti o sea ellos mismos duplican seres como ellos que fueron en un tercer grupo no estoy hablando de los manasa putras sí ellos crean por medio del poder de priyashakti crean a otros seres como de alguna manera como instructores de la nueva humanidad que está recibiendo la mente y es ahí donde recuerda que dice los expulsan del paraíso porque es un símbolo de que el karma empieza arranca la ley kármica porque ya el ser humano tiene la mente dual distinga entre la luz y la oscuridad al principio muy primitivo pero poco a poco lo va bien entonces esas jerarquías lo más probable es que vinieron en formas materiales y que viendo a la humanidad primitiva sin la mente que era su encargo era de que nos dieran la mente vieron las diferentes características de humanos porque algunos estaban más desarrollados otros no tanto por eso hay un grupo de ellos que se niega a dar la mente pero los que lo aceptan encontraron a humanos seres más adecuados para poder entrar y activar la mente o entrar en ellos encarnar dentro de ellos y otros pues simplemente generaron otros para que fueran instructores o sea hay una combinación de elementos en lo que nos recibimos en la tercera raza de la muran mediados de la tercera y las características pueden variar obvio como ellos siguieron viniendo milenios y milenios después ya a principios de la raza atlante hubo en la primera sub raza la primera sub raza atlante la segunda hasta la tercera se puede decir que gobernaban seres divinos si sean seres venidos de fuera llamaran dioses si si venían y gobernar hasta la tercera porque a partir de la cuarta sub raza atlante empezó el caos la oscuridad empezó a inconerse y la magia negra y todo el tipo pero si muchos muchos milenios o cientos de miles fue gobernada la humanidad por seres divinos entre comillas que así le podemos llamar muchas gracias Isaac si es verdad todo lo que me dices es recordar ya tus enseñanzas gracias gracias a ver Andrés Andrés tu micrófono me escucha si en el grado más elevado los lipicas se hayan relacionados con el karma si es lo que dice cuando nosotros hablamos de karma estamos hablando del karma de la humanidad este es el mismo karma o hay otro karma esa es mi pregunta gracias bueno el karma la definición de karma es acción todo movimiento que desde que tú despiertas en la mañana abres los ojos ya estás produciendo karma si te levantas son acciones que estás llevando a cabo de la definición de la palabra karma el karma registra hay se puede decir que hay dos tipos aunque es uno solo uno es el que mantiene en equilibrio las fuerzas del universo por eso sin karma si la ley kármica no hay ni atracción ni repulsión etcétera etcétera el otro karma es el karma moral más bien el ético el que registra el desarrollo de nosotros desde el punto de vista ético-moral o moral-ético superior ¿no? ese pues toda acción que llevamos a cabo y el tinte que le demos sea de aspecto positivo neutro o negativo va siendo registrado en realidad se registra todo en la luz astral no hay salvo los sueños todo lo demás se registra probablemente la la función principal es que ese registro sirva para los principios espirituales observar cómo va el proceso de desarrollo del individuo en realidad somos instrumentos este Andrés medios para que las partes internas crezcan y se desarrollen porque están en planos demasiado sutiles para poder experimentar como nosotros la 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 suerte que tenemos pues en parte dependerá del desarrollo que hagamos mental en nuestra vida emocional y todo y de sobre todo de las actividades superiores pero finalmente Andrés somos un mayavi rupa un cuerpo de ilusión que después del segundo de la segunda muerte nos vamos a disolver o nos quedaremos como el mejor de los casos seremos unos cascarones muy alegres y lo que tú quieras pero nos disolvemos ya después de haber aportado lo mejor que hicimos en la tierra que se lleva la parte del yo superior se lleva todo lo mejor que hicimos o la mente superior nos quedamos así desprovistos de realmente pues de elementos tendremos un tipo de vida semi inconsciente y temporal porque se va disolviendo el cascarón el cascarón es la materia ilusoria con que fue formada la personalidad como al final somos una copia de materia mental ilusoria el tema de los Miami Rupa si te acuerdas Andrés que lo hemos tocado y eso es lo que podría comentarte gracias a ti Andrés Yoli por favor el micrófono Yoli El micrófono Ahora ya está quitado Ahora sí Sí A ver nosotros somos copia de copia de todos los de un principio para abajo para abajo a llegar abajo también somos copia como se llama de miurgo y por eso hay maldad en nosotros Mira es un tema muy amplio la pregunta se puede extender de muchas formas La idea a lo mejor muy simple podía ser esta todos tenemos la monada divina que es Atma Budi el alma sosteniendo el espíritu y la mente superior esos tres aspectos necesitan un representante en los mundos materiales ellos no pueden estar aquí por la naturaleza de su de su forma Entonces la mente superior imagina por la fuerza de Kriyasakti una estructura crea una estructura mental que se llama se llama Mayavi Rupa Sí Pero esa estructura mental tiene lo suyo porque se adecua al linga sharira o doble etérico para que a partir de esa adecuación como una especie de de molde se forma el cuerpo físico Sí La parte que hemos comentado el espíritu el alma y la mente superior se vamos a decir se copian en el Mayavi Rupa es como si ellos trasladaran al Mayavi Rupa sus principios la mente superior a la mente concreta Budi o el alma a las emociones Sí y el espíritu al cuerpo físico Sí somos un una representación como dices tú de copia de copia de copia ¿Qué función tenemos? Experimentar vivir hasta donde podamos primero con forma ignorante por vidas cometiendo errores y haciendo barbaridades pero debido a las lecciones de sufrimiento y vamos despertando la conciencia y vamos escalando la escalera lentamente de nuestro desarrollo hasta que empezamos a conocer y a estudiar primero a conocernos y después a tratar de cambiar esas pautas negativas en equilibradas y positivas en otras palabras nuestra función es experimentar y aprender lecciones que son transmitidas a la parte superior que es más original que nosotros es menos copia por decirlo así está más cerca de la fuente espiritual ¿Por qué nosotros podemos hacer lo que hacemos? Porque porque lo único que nos une a lo superior es ese famoso puente la Takarana donde a veces pasan cosas para hacernos sentir culpables o las mejores ideas que tenemos si lo merecemos lo recibimos pero es como si nos hubieran creado de forma libre que es lo que yo tanto insisto libre albedrío con libertad Entonces lo de mi urgo no existió Sí el de mi urgo es el autor Yo creo cuando estábamos en las tabernas que éramos no mezcles no mezcles no mezcles cuando teníamos la mente pero todavía no desarrollada Mira Yoli el de mi urgo es una forma de jerarquías que determinan la forma más material del ser humano y la gobierno Sí Nosotros somos como el de mi urgo los seres humanos las personalidades Si no nos gusta algo bueno nos imponemos o huimos o lo robamos o hacemos de las nuestras Esa característica muy materializada porque el de mi urgo no lo es tanto Por eso puedes notar que los dioses de los pueblos más cercanos pues se parecían a los humanos tenían debilidades humanas ¿No? Sí Ya he leído Entonces te das cuenta que esos de mi urgos están representados en los humanos y como estamos en un universo de luz y oscuridad en una dualidad que sin esa dualidad no existiría la conciencia Mahat o la mente no hubiera surgido Nosotros nos debatimos en esas en esa polaridad primero y poco a poco vamos equilibrándonos hasta volver a la fuente eso se llama la autorrealización Entonces ¿Qué función tenemos? Pues sí el libre albedrío nos hace meter la pata constantemente pero es a la vez lo que nos hace crecer porque la ley kármica nos va ajustando lentamente hasta que aprendemos las lecciones Espero que te lo haya explicado Yola Sí, sí Lo que pasa es que yo creía pues que era de mi urgo pues aquellos hombres primitivos No, no, no Se brillaron la mente pero no estaba todavía desarrollada No, no, no No es como con una varita que te da y ya se ilumina No Tenía que ser con generaciones unos padres y así y así y se fue formando la mente más Eso lo pienso yo Sí, sí está bien así Gracias Yoli Bueno, gracias a ti perdón me daba No, no, no al contrario José Un comentario muy rápido Antes de empezar prácticamente en la teosofía me regalaron las meditaciones diarias de Bichay en base a las cartas de los Mahan Pasó un tiempo en una de las viajes que dio mi hija a la Argentina me compró varios libros de teosofía y me trajo ese mismo libro pero traducido por otra persona y yo lo leo todos los días y a veces coinciden a veces se acercan y otras veces se alejan y es el mismo el mismo libro traducido por dos personas distintas y ambos pertenecientes a la sociedad teosófica incluso porque uno tenga más preparación que otro mira nosotros estábamos dando la revista creo que Enrique se la dio no sé a quién y traducía pero como si fuera un traductor apache la persona que lo hacía se la dimos a María Mengel que es miembro y que es traductora y sabe varios idiomas y un cambio total ¿sí? porque traducen palabras que aparentemente significan otra cosa cuando nosotros hablamos de términos metafísicos ¿sí? y tú tienes que tener un bagaje de esta literatura de este vocabulario si no no puedes traducirlo bien sí así es José ok gracias perdón a ti no Manuel por favor hola buenas tardes buenas tardes no era nada una pequeña intervención sobre lo último que que ha mencionado creo que Yolanda sobre el tema del demiurgo es que siempre que se habla del demiurgo se habla como símbolo de maldad y tenemos que mirar siempre sobre qué hablamos por ejemplo el demiurgo en términos cabalísticos sería un dios antropomórfico simplemente que da forma no es otra cosa pero por ejemplo originalmente viene de Platón realmente es el que más empieza a hablar del demiurgo y lo menciona como un dios menor que los dios del pleroma pero que es el que digamos da forma al caos que había originado su madre Sofía sí sí está muy bien simplemente en cambio por ejemplo si nos metemos en el gnosticismo ahí sí le ponen como un dios malvado sí el gnosticismo sí sobre todo por ejemplo en el de Valentín en el evangelio de Valentín se dice que el demiurgo cuando lo crea su madre Sofía y vuelve a entrar en el pleroma él se queda afuera ve mira Sofía a Xamón ¿eh? Sofía a Xamón sí Sofía sabiduría sí uno de los leones el más pequeño el que hace el pecado de conocer al padre y eso expulsado fuera del pleroma porque hay dos Sofías la que tú dices la más elevada y se genera después lo que se llama Sofía a Xamón la otra pero bueno sí está bien he leído a Valentino y más o menos lo que ocurre ahí en ese caso es que de sus lágrimas y de su arrepentimiento se crea la materia no es materia divina no es materia malvada es materia divina simplemente de un pecado viene de un pecado y no es de hecho del Dios superior del Dios creador y entonces ella cuando la restaura en otra vez en el pleroma crea un demiurgo que es como un hijo pero de menor capacidad que ella y entonces él lo que hace es con toda la materia esa que ve mira hacia arriba ve lo que hay arriba y lo copia y de ahí viene lo de arriba abajo y entonces lo que crea es el hombre pero lo crea sin alma la que lo dice que le sople en la nariz para darle el hálito de vida y ahí Valentín es lo que dice que dice que es malvado porque al darle el soplo de vida recibe el hombre el alma y el espíritu se pone en pie como hombre y lo pierde él lo pierde el demiurgo que ya ve para los gnósticos también para los gnósticos sí, está en cierto pero realmente no es ni malo ni bueno luego quería hacer solo dos comentarios sí de al principio que dijiste sí que en los en los libros hebreos antiguos apenas se toca el norte sur este y oeste los puntos cardinales no se tocan se empiezan a tocar más en el nuevo testamento a partir de la época mesiánica y sobre todo en la época paulina la palabra Adam que Adam en griego que era como se han escrito todos los libros del nuevo testamento perdón sí aparte de significar hombre o la unión del hombre y la sangre significa el norte sur y este y oeste porque la es Arcton que es la Osa que es el norte Disis es el poniente Anatolet es el mediodía y Membresía es el naciente eso es nuevo no lo sabía mira que implícita la palabra Adam uno aprende siempre es paulino totalmente o sea es judío pero paulino no es de la iglesia actual es de la primitiva pero ya con los rasgos paulinos y luego sobre también perdón sobre la noche lo de la meditación de noche y tal se dice por ejemplo en términos cabalísticos que se pasa todas las noches pasamos un examen de lo que hemos hecho durante el día un ticumolant lo llaman y que nosotros luego nos recordamos pero que eso sí exactamente que yo estoy de acuerdo contigo nada más no pues muy buena tu aportación y yo aprendí algo de lo de Adán no lo sabía gracias Emilce por favor si quiero leer una pregunta del chat a ver dice así una duda no es que los manasa putras son emanados había entendido eso si así fuera no tenían que evolucionar porque de alguna manera vienen directo prácticamente de la fuente y después creo que dice algo así como perdón si me confundo eso había entendido mira todo lo que surgió después de la recuerda que hay una cosa todo lo que hay después del logos es emanación pero previo a la emanación todos estos seres estas jerarquías existieron en el anterior vamos a hablar ya no del sistema solar sino del universo anterior bajo otras condiciones y eso les hizo merecer que en este universo en este sistema solar encarnan nuevamente entran con un desarrollo mayor como es el caso de los manasaputras que pueden dar la mente pero son emanaciones no es que ya sean puras puras no ellos conocen el bien y el mal por eso tienen la mente desarrollada y hay siete jerarquías de manasaputras no todos son de la misma calidad hay unos más elevados que otros y eso hace que cuando empiezan a activar a los seres humanos para darles la mente en todas las formas que hemos mencionado este pues no todas dan la misma mente desarrollada y como decía Yoli se llevó un buen rato para que es como un bebé que empieza poco a poco a desprenderse de los brazos de la madre así hubo una humanidad que estaba a pesar de tener la mente estaba en una forma no desarrollada y otra generación y otra y empezaron a despertar por eso nosotros recorremos o sea repetimos en nuestro proceso todo lo que pasó en en este en pueblos en jerarquías anteriores a la humanidad actual o sea el ser humano repite tiene un término antojanístico Enrique se lo sabe bien siempre se me olvida a mí el término y a qué nos lleva eso a que de alguna manera la estructura del ser humano en su riqueza es un es el producto de todo ese andar de toda la la experiencia de la evolución de las mónadas a través no solamente de este universo sino de anteriores universos los manasaputras son producto de una emanación de una emanación ¿ok? recuérdense que una cosa es lo que la radiación que lo único que lo hace es la aceidad el absoluto y todo lo que viene después es emanación gracias Sergio gracias doctor por la oportunidad una curiosidad en las las deidades de las culturas antiguas ¿en qué jerarquía podrían caer ajá ¿en qué categoría podrían caer recuerdo a las jerarquías que se han estado comentando en esta sesión? Blavatsky habla de varias hace comparaciones de egipcios con caldeos con los oroastrianos con los cabalistas o sea imagínate que son las las jerarquías que están en nuestro sistema los siete planetas sagrados hay siete espíritus planetarios gobernando que son jerarquías que gobiernan la la cadena respectiva de alguna manera todos ellos tienen esa riqueza esa esa capacidad de llevar a cabo por los procesos anteriores que han vivido en otras en otros en otras galaches o universos etcétera etcétera ellos vienen como una función importante son atraídos por los jerarquías más superiores para que formen el sistema solar de ahí lo que han dividido en tres grupos de constructores espíritus planetarios y los lipica esta gran cantidad de seres y hay abajo más que tienen niveles más directos con la materia forman este cúmulo de seres divinos desde los más espirituales hasta los más cercanos a nosotros las diferencias pueden ser no tan grandes como la gente piensa la función de ellas es construir el sistema solar su función básica es que en cada plano se desarrollen ciertas actividades para permitir que el planeta tierra la naturaleza y la vida tengan las condiciones para que pueda recibir no solamente plantas animales sino a la vida humana que es el culminar la culminación de la construcción del ser humano de los pocos seres humanos que están completos en la galaxia vamos a pensar eso es un pasaje que creo que Blavatsky lo menciona no sé si ella o algún otro autor dice hay varias hay una humanidad hay seres en toda la galaxia vamos a pensar de la vida láctea habitando los cientos de miles de millones de planetas si no en todos la mayor parte pero no todos tan completos algunos pueden tener aspectos espirituales pero les falta la parte intermedia o no hay emociones o sea hay pocas humanidades como la nuestra aunque no tengan la forma como la que tenemos en que responden a los siete principios y eso hace sui generis a la humanidad algo personal nosotros podemos alcanzar nuestra verdadera naturaleza que es la naturaleza divina convertirnos en dioses como dice el maestro Jesús vosotros sois el templo del dios vivo y al hablar de esa manera se está refiriendo a la divinidad que está en nuestro corazón la podemos activar y convertirla y convertirnos sino en la estructura física darle el potencial para que ella sea la que gobierne esta estructura si es que en una vida podemos hacerlo y bien Sergio espero haber si no muy bien lo entendí mejor pero también hace rato mencionó ahorita con lo que me acabas explicar también hace rato comentó que estos seres bueno mi pregunta más bien sería actúan colectivamente o no sé cómo sería la palabra global a toda la humanidad o también funcionan individualmente si bueno es muy difícil porque aunque los mitos de la historia de los pueblos hablan de que la relación de los dioses con los hombres la misma biblia dice que los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra las tomaron y tuvieron hijos con ella y fueron gigantes y maestros de la humanidad pero eso ya estamos hablando de jerarquías que necesitaban mezclarse con la humanidad para poder darnos probablemente la mente sí yo te puedo decir que en ese sentido aunque vamos a decir los pueblos los griegos le llamaron pues conocemos al panteón griego y los romanos bueno copiaron a los griegos pero los egipcios tienen su panteón también y los soroastrianos también y los cabalistas también podríamos hablar de las mismas jerarquías pero cada pueblo les denominó y las caracterizó desde cierta forma sí y como hay una inmensa cantidad de divinidades en el mismo nivel pudieron ser cualquiera de esos niveles sí pueblos más primitivos escogieron jerarquías más sanguinarias más dioses de la guerra estaban en otra fase de evolución perdón que lo interrumpa por ejemplo los diluvios también puedes o sea se puede tomar los que hablan en general te estás metiendo en muchas cosas y no hay mucho tiempo porque sí vamos a dejarlo ahí por favor sí no no está bien trata trata de entender si me vienen muchas cosas sí no pero suplicación su explicación no se puede su explicación me sacó sí me sacó de la duda su explicación gracias doctor así leonor y después él sí volvemos a acabar el estudio este perdón bueno yo este me surgió una pregunta con respecto a como dices que que caen en nuestras manos libros con diferentes traducciones sí sin embargo yo siento que el libro que nos carga que no esté muy bien traducido yo tengo aquello de que desde que entré me dijeron que cómo se llama que que según mi karma eso es lo que en ese momento merezco yo creo o no estoy equivocada yo no creo que sea tanto así porque yo he visto libros mal traducidos pero malos sí pero perdón pero a veces tienes tu cabecita loca y dices no esto no es cierto no o sea yo difiero de este de este libro a lo mejor porque esté mal traducido o no o no mira hay pasajes en que te das cuenta que algo no está bien que el que tradujo que el que escribió lo quiso decir de una manera tú lo como que lo sientes por intuición esto no es lo que quiere decir esto está adecuado no sé al traductor eso sí por eso es es lo que digo si si lo que a mí me tocó estudiar y y a lo mejor sigo estudiando equivocadamente o no pero si tengo mi propio discernimiento y siempre como le digo cuando hago algo y o o lo comento bueno esto es mi cabecita loca no pero también cada quien tiene la suya y tiene que discernir lo suyo tienes que ejercerlo acuérdate que HPV lo insiste ejerza usted su propio criterio sí muy bien a ti ahora Elsie la última sí si te incómodo no la hago y la hago otro día o puedo puedo si está muy apurado si es cortita cuando cuando se produce el Big Bang y después se forman por ejemplo las galaxias la nuestra toda esa primera materia que existe primero atómica y después se van combinando entre sí hasta formar lo mineral la piedra esa piedra es o sea que la piedra dentro de inclusive de nuestra escala de que somos nosotros los superiores pero mineral antes de los otros planos es el más inferior yo creo que esa piedra es el primogéneo que tiene la monada no sé a lo mejor es eso lo que tengo duda la monada de las de las rocas es más esencial o más primogénea que las monadas que nos tocó la chispita que nos tocó no 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 lo primero el primer universo ahí está la materia primordial es la nominal la base es el barro el barro con que se va a hacer el universo fenomenal pero hay un espacio de tres mil cuatro mil trescientos veinte millones de años que se separan de este universo al otro y en el siguiente universo lo que llamamos materia está activada por el espíritu por supuesto dependiendo de la vibración y del estado de la de la la constitución de la roca de la planta del animal va variando la conciencia en su manifestación hasta llegar al ser humano sí pero en todo está la vida activada en todo está fojad activando los átomos los átomos de vida están en todo hasta en lo que respiramos y no lo vemos todos fuimos roca todos fuimos vegetales todos fuimos animales y ahora somos humanos pero yo pensaba en la monada como primera la única lo que existía a pesar de la energía en el cosmos o en el universo nuestro vamos a decir o en el cosmos era la se enfriaba y se unían los átomos que formaron las rocas porque tanto los planetas como eso la base aparte del centro que es donde está envuelto el espíritu y todo lo que tiene que ver con lo superior también está ahí como esencialmente porque vienen de la no tú quieres separar las cosas no se pueden separar todo es espíritu vibrando en diferentes frecuencias no yo no quiero separar las cosas no hay materia y no hay espíritu todo es uno ya todo es uno sí lo que pasa es que lo que vemos como materia es una vibración más densa más densa sí eso lo sé y el espíritu es más sutil pero está ahí o por aquello de que todos venimos de polvos de estrellas ¿no? estamos contenidos en la esencia divina porque hemos emanado hemos sido irradiados este universo de la fuente entonces ya con eso responde a que todo fenómeno toda manifestación desde la más espiritual hasta la más material es la vida una claro todos formamos parte del uno sí muchas gracias muchas gracias cerramos micrófonos y ahorita ya acabamos con la siguiente vamos a acabar con los lipica de aquí que la palabra lipica los escritores o escribientes que así también se les denomina los dragones que también se les domina símbolos de la sabiduría pueden que varios pueblos tienen a los dragones como seres sabios que guardan los árboles del conocimiento el manzano aureo de los espérides se acuerdan en los trabajos de Hércules los árboles frondosos como el del paraíso que había uno del bien y del mal y de la vida eterna y la vegetación del monte Meru el monte sagrado guardados por serpientes Juno dando a Júpiter en su matrimonio un árbol con frutos de oro es otra forma de Eva ofreciendo a Adán la manzana del árbol del conocimiento entonces los escribientes olímpicas tienen esta simbología de los dragones de sabiduría y están muy ligadas al árbol y los frutos que están siempre a la mano como el caso de que fue lo que recibió Adán y Eva cuando comieron del árbol el conocimiento la conciencia y ya este esto lo prefiero dejar porque ya es ya llevamos más de casi dos horas y prefiero dejar esta lámina para los siguientes sobre los lipica lo tienen en su guía hasta acá llegamos si puedes abrir los micrófonos por favor no sé si haya dudas algún bueno ya hay muy poco tiempo creo que vamos a dejarlo y vamos a hacer la invocación para cerrar nuestra actividad si les parece bien vamos a repetir la invocación y todos si la pueden decir o vida oculta que vibras en cada o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás gracias a todos nos vemos mañana con Enrique gracias